bienvenidos en honor a todos ustedes que están acá puntuales vamos a empezar la clase me avisan cuando vean mi pantalla por favor ok buenas tardes vamos a seguir con nuestra clase de excel básico la segunda igual que ayer por favor encarecidamente si no ven mi pantalla me avisan y vamos a terminar de conocer lo que es parte del entorno de excel como es que vamos a estar trabajando el día de ayer habíamos visto que para ingresar a excel había varias maneras la principal era haciendo clic acá en el botón inicio nos aparecía en esta parte y lo que les decía que yo lo tengo configurado para que me aparezca todo lo que es office en este lado la otra manera era de bajar con la barra de desplazamiento y buscar lo que era excel y una vez que hiciéramos clic acá nos mostraba la pantalla esta es la pantalla de excel y le íbamos a dar siempre acá en documento en blanco y esta es la pantalla ya de excel como tal esto era lo primero habíamos dicho que nosotros vamos a estar trabajando con lo que es una celda y la celda es una es una unión de una columna con una fila habíamos dicho de que la columna la íbamos a identificar por una letra y la fila la íbamos a identificar por una teníamos también lo que era una celda normal veíamos también lo que es una celda fija que es hacer clic o empezar a escribir y donde yo estoy escribiendo donde yo estoy introduciendo una información eso era lo que íbamos a conocer como celda activa habíamos visto también que yo podía elegir una parte esto es una un rango habíamos dicho que lo podía hacer haciendo clic sostenido desplazándome hacia abajo y lo íbamos a conocer como un rango si yo me muevo haciendo clic sostenido hacia la derecha o hacia la izquierda esto también es seleccionar y es otro rango y también teníamos que podía elegir varias celdas entre pilas y columnas separadas y esto era también un rango qué es lo que vamos a ver el día de hoy eso es a grosso modo lo que habíamos visto ayer de lo que era excel sabemos que excel es una herramienta muy potente con la cual vamos a poder trabajar una de las cosas que tengo es esta parte habíamos dicho que se llama barra de título y en la barra de título va a aparecer siempre un nombre del documento con el cual yo estoy trabajando por defecto me va a aparecer lo que se llama libro uno a medida que yo esté trabajando o si abro otro documento y no lo guardo siempre va a aparecer con el nombre del libro uno dos o tres o el que ustedes quieran una vez que hayamos guardado ahí va a aparecer siempre el nombre de mi documento habíamos dicho por favor enciéndanme las cámaras que es un requisito y disculpen se me ha olvidado hacer recordatorio algo que tenemos que recordar siempre es que todo esto es el documento de excel y todo eso se va a llamar libro acá vamos a trabajar hojas con lo cual nosotros vamos a estar trabajando señorita Jacqueline tiene alguna pregunta perdón maestro fíjense que yo tengo la cámara apagada porque hasta ahorita estoy almorzando pero nomás termine yo repito la enciendo no hay problema señorita Jacqueline no hay problema gracias maestro un provecho gracias ok entonces habíamos dicho de que todo esto es el documento con el cual nosotros vamos a trabajar y se va a llamar libro que un libro puede tener n cantidad de hojas que son donde nosotros vamos a estar trabajando y tenemos todo esto que es el área de trabajo también habíamos dicho de que el ratón este puntero grueso que yo veo que es el ratón dependiendo de lo que yo quiera hacer dependiendo de la acción que se va a realizar así va a cambiar acá lo tengo ya como una doble flecha acá la tengo como una flecha más delgada y aquí arriba la tengo como una saeta o punta de flecha eso es lo que vimos el día de ayer ¿qué vamos a ver ahora? vamos a terminar de ver esta parte y esta esto es un menú de acceso rápido el menú de acceso rápido va unido con la barra de título pero este yo lo puedo configurar ¿qué se llama configurar? ¿o a qué le llamo yo? entonces puedo verlo aquí en la máquina de todas maneras perdón creo que alguien se le abrió el micrófono ok entonces en el entorno de trabajo en Excel siempre vamos a ver una barra de título que es lo que les decía que es donde va a aparecer el nombre del documento con el cual yo estoy trabajando y siempre me va a aparecer una barra de menú o cinta de opciones que es todo esto ¿qué es esto? esto Microsoft lo reconoce como cinta de opciones muchos lo seguimos llamando una barra de menú ¿por qué no no cambiamos el nombre? porque si bien es cierto desde desde Office 2007 si no más recuerdo fue que empezaron a cambiar de acinta entonces nosotros nos quedamos específicamente yo me he quedado mal acostumbrado a barra de menú o a barra de menú o de menú es como debería de ser en buen español entonces todo esto que nosotros tenemos acá va a estar identificado por un nombre esta parte esta parte es lo que se le conoce como ficha porque si se dan cuenta a medida que ustedes vayan moviéndose por estos lados esto va a ir cambiando mostrándole una ficha o una pestaña como lo quieran llamar acá yo ya estoy en insertar y vean como cambia a medida de que yo vaya haciendo clic en cada uno de los menú el contenido de la ficha me va a ir cambiando yo necesito aprendérmelo de memoria ustedes se va a aprender de memoria específicamente el que más utilice el que menos utilice es el que menos se va a acordar o donde están los comandos o los iconos son dos cosas bien diferentes este dibujo que ustedes ven acá es un icono pregunto ¿qué es un icono? ¿saben ustedes lo que es un icono? ¿no sabemos lo que es un icono? si no sabemos lo que es un icono es una representación gráfica de algo la mayoría de nosotros los que manejan los que manejamos o los que andamos a pie siempre andamos yendo los que andamos a pie andamos buscando un lugar donde haya un dibujo semejante a un bus sabemos que esa es una parada de bus los que andamos manejando siempre andamos buscando un lugar donde ir a comer o echarle gasolina acá todos esos dibujos gráficamente si fuera en una computadora los vamos a conocer como icono ¿ok? entonces el icono es una representación gráfica de algo si se dan cuenta en este dibujo este disquete o este icono de un disquete cuando yo lo veo yo asumo que me va a permitir guardar porque yo sé lo que es un disquete por eso es de que yo asumo que me va a guardar la información por eso es que yo asumo que voy a guardar algo entonces este es un icono y el comando yo sé que la palabra no es muy común porque la mayoría que trabajamos con Windows desde el 95 que apareció Windows 95 o Chicago que apareció en el 94 que fue el antecesor de Windows de Windows 95 específicamente nosotros solo estamos acostumbrados a oír la palabra icono no la palabra comando el comando es una orden una orden que recibe la computadora para hacer una acción entonces el icono eso es lo que me disfraza me disfraza la orden que yo le voy a dar a una computadora lo que yo quiero que le haga en un determinado momento me explico mejor si yo les digo a ustedes ¿saben para qué es el control G? ¿saben ustedes para qué es el control G? ¿no saben? ok eso es guardar si usted presiona la tecla control y la tecla G usted va a guardar un documento si usted presiona la tecla F5 si no mal recuerdo o F12 eso es para guardar con F5 en Excel es nos va a permitir ir a una celda eso lo vamos a ver el día de mañana entonces cada una de las órdenes que ustedes le dan a a un programa es la manera en la que usted le indica al programa que haga algo no sé si ustedes conocen el control N ¿conocen el control N o no lo conocen? si no lo conocen no hay problema yo se lo voy a ir explicando más adelante el control N es para colocar negrita el control S es para subrayado el control K es para cursiva esas órdenes esos comandos porque esos son es lo que hace algo cuando usted presiona un ícone veamos acá en inicio si yo presiono esta N que aquí le dice control N para que sepan de que la mayoría de órdenes comandos controles que vamos a aprender es porque ya los trae ella ahora es más intuitivo porque solo coloca el puntero del mouse y le dice cuál es el control entonces si hago clic acá esto me lo va a colocar negrito vamos a ver si es verdad mire hago clic y ya me lo puso negrito ese es un control ese es un comando es una orden entonces el ícono y cada uno de estos son íconos hacen eso le dan una orden a la computadora le dan una orden al programa tomando en consideración que hay varios menús nosotros vamos a empezar a trabajar con algunos de ellos el más usado en estas 20 horas va a ser acá el de inicio porque vamos a trabajar con algunos de ellos ahora esto como les decía se llama menú cinta de opciones cinta de herramientas pero esto es lo que se conoce como una ficha ¿por qué? porque dicen que usted está en una ficha fórmula datos revisar o sea que donde están todos es lo que se conoce como cinta permítanme nos están mandando un mensaje que si no se han agregado al grupo de whatsapp que por favor se agreguen ahí en el chat está el link ok entonces todo esto es mi cinta de herramientas y cada uno de estos va a tener diferentes comandos diferentes órdenes dependiendo de lo que yo quiera esta parte de acá ¿cómo se llama? esta parte de acá ¿cómo se llama? regresemos al powerpoint ¿cómo se llama? barra de acceso rápido barra de acceso rápido ok entonces ¿qué es lo que yo necesito? necesito entender que la barra de título está pegadita a mi barra de acceso rápido abajo de la barra de título va a estar la cinta de opciones la barra de menú como ustedes lo quieran llamar ok si alguien le dice no es que sea una cinta de opciones si es una cinta de opciones no hay problema mire váyase por favor al menú tal váyase al menú tal no nos vamos a complicar la vida por eso nosotros lo único que sabemos es que esto son los menú ustedes saben que esto es la cinta de opciones y que este es el que menos conocemos es el que menos trabajamos porque siempre tenemos miedo a dañarlo ¿ya han trabajado este o es primera vez que lo detallan? ya lo he trabajado ok los que ya lo trabajaron son los que van a dar la clase auri los que no lo hemos trabajado vamos a aprender por medio de los que ya trabajaron ¿les parece? ¿les parece justo? sí verdad ¿quién me ayuda? uno solo uno solo no se amontonen no se amontonen que hablando todos no nos entendemos uno solo ninguno por ejemplo el signo de guardar para poder ir guardando la información actualizada la que llevamos en el momento lo de las flechitas por ejemplo si yo retrocedo me devuelve a la información anterior que yo tenía en Excel ¿y esta flechita cómo se llama? ¿ustedes? no me acuerdo ok yo soy mal dibujante yo no llegué a Kinder 4 ok por eso de que soy mal dibujante esta flecha que indica hacia la izquierda se llama deshacer esta flecha que ahorita está desactivada que indica hacia la derecha se llama rehacer o sea que yo tengo algo que se llama deshacer y tengo algo que se llama rehacer acá antes que se me olvide cuando yo trabajo con el circunflejo con este señor esto yo lo represento como la tecla control ok si yo les digo control ustedes deben de presionar la tecla control la CTRL que ustedes ya saben donde está ok entonces el deshacer no sé si ustedes ya lo usan y si no lo vamos a ir usando más adelante es el famoso control Y perdón el deshacer es control Z y el rehacer debería de ser el control Y mire acá deshacer escritura me dice que va a ser igual al control Z y el rehacer no se puede rehacer que es el control Y entonces vamos a ver si es verdad si yo borro este y le digo control Z me deshace lo que yo borré pero si yo le digo control Y me vuelve a limitar acá porque casi no tenemos información pero más adelante vamos a trabajar con el control Z y el control Y casi siempre y más que todo el word sucede cuando yo estoy escribiendo y sin querer borro algo si yo le digo control Z me va a volver a mostrar lo que yo borré si eso es deshacer y si yo le digo que me vuelva a seguir eliminando yo le digo control Y me va a seguir eliminando señorita Nancy que me quiere decir con el interactivo ok entonces esto estos dos es eso el rehacer y el deshacer pero este botón que está acá es el que me va a permitir agregar íconos a cada uno perdón me va a me va a permitir agregar íconos a esta barra a donde me fui en esta flecha si usted hace clic en esta flecha le muestra este menú al hacer clic en este menú voy a hacer clic en nuevo y miren aparece ya esto que va a permitir crear un documento nuevo ok gracias señorita Nancy entonces esto ya apareció como lo hicimos en este ícono en esta flecha hacia abajo al hacer clic en esta flecha hacia abajo me aparece este menú y si yo quiero colocar el ícono de abrir miren acá está ya la cartera y funciona claro que funciona usted lo está colocando vea hago clic acá voy a quitarlo porque no quiero ni el nuevo ni quiero el abrir y ahí está lo hacen ustedes detení a hacerlo por favor y si hay alguien que se me ha quedado me avisa para ayudarlo que se me ha quedado así solo un comentario, una consulta en el Excel que estoy usando no me aparece nada parecido a la barra de ejercicio rápido, ¿están viendo? sí muésteme la pantalla, por favor permítame, déjeme ver ¿cómo lo muestro? ¿comparte la pantalla? dice, no puede compartir pantalla mientras los participantes se... ¿de ahora? vaya usted solo tiene el acto de guardar vámonos a archivo opciones opciones váyase a barra de herramientas de acceso rápido por favor no, 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 acá, acá, ahí, ahí gracias vaya si usted quiere, si usted quiere acá dice mostrar la barra de herramientas de acceso rápido ok, haga clic ahí ya y dígale aceptar ahí la tiene ya ahí está ahora ok aunque fíjese aunque fíjese que aquí arriba solo me aparece el del disquete no sé por qué no le aparece solo que este este es el Office el 365 será por eso es la nueva versión sí vaya y ahí lo tiene ahí le puede colocar nuevo abrir guardar haga clic allá vaya con esto que usted va a estar colocando estaríamos viendo la parte del acceso rápido sí qué sería lo que estamos viendo ahora eh si gusta le vuelve puede darle clic otra vez en archivo opciones opciones sí eh barra de acceso rápido y si gusta acá donde dice posición de la barra de herramientas dice debajo de la cinta de opciones haga clic ahí y le puede colocar encima haga clic ahí y le dice aceptar y ahí lo tiene ya ok ¿Alguna alguna pregunta? no ¿Cómo le devuelvo la pantalla? dígale dejar de compartir lo voy a dejar de compartir lo voy a dejar yo ok ok listo ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? entonces si se dan cuenta si se dan cuenta la barra de acceso rápido me va a permitir colocar toda esta todos estos íconos tiene sus ventajas de estarlos usando acá ¿Por qué? porque por lo menos acá está el guardar ya no me tengo que venir aquí a archivo guardar o guardar ya lo tengo acá el nuevo al hacer clic acá me aparecería el documento acá para yo poder crear un archivo nuevo no tendría que venirme haciendo clic acá en archivo nuevo o haciendo clic acá directamente esa es la ventaja enviar por correo electrónico impresión rápida ¿Qué es impresión rápida muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre impresión rápida y vista previa de impresión e imprimir? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia o creen ustedes que no hay diferencia es primera vez que lo vemos segunda vez tercera vez es primera vez que lo vemos sí veamos qué hace cuando yo le digo impresión rápida vamos a ver esto si ustedes le dicen acá vista previa me manda a este menú me dice que tenga que usar la impresora y aquí me lo da ¿Ok? esto es impresión imprimir y ver es este ícono vista previa impresión gracias señorita Nancy la señorita Nancy tiene razón cuando yo hago clic acá en este pasa directamente a la impresora esté lista el documento o no esté listo el documento ella lo manda a la impresora esa es la diferencia entre imprimir con este y ver la vista previa nosotros este equivale a que ustedes le digan acá archivo imprimir porque es la misma pantalla el mismo menú ¿Ya? sin embargo cuando ustedes le dan acá como nos dice la señorita Nancy pasa directamente a la impresora media vez la impresora tenga página media vez la impresora tenga tinta y media vez la impresora esté encendida y conectada a su computadora usted pasa a imprimir así de difícil pregunto desde su punto de vista ¿es bueno tener esto sí o no? no me refiero a solo estos dos sino que a tener varios íconos acá ¿es bueno o es malo? ¿qué opinan ustedes? para mí es bueno para ustedes bueno señorita Jacqueline ¿por qué? cuente ¿por qué está más fácil no hay que estar metiéndose en un archivo después buscar para imprimir lo que ya de una vez ya me ahorro tiempo sí y si usted le da control P ¿qué sucede? ¿conocen el control P? ¿o es primera vez que ven que o escuchan el control P? si es primera vez para imprimir exacto el control P es para imprimir no me crean a mí yo que usted lo estuviera probando porque con tantas versiones del office no sé si les va a funcionar aunque creo que así les está funcionando por la cara de alegría que me están poniendo todos ya todos están riendo mire que se equivocó ah perdón digo mire que si les salió bien estos controles el control P el control A vean que hace el control A control A ¿qué hace? busca los archivos que ya tenemos guardados ah es para abrir ¿verdad? y el control U un nuevo libro de excel nuevo ok anótenlo eso les va a servir no sé en qué momento pero que le sirve le sirve mire y eso funciona solo en excel no eso funciona en word funciona en excel funciona en power ya es la manera más fácil es que piense de que hace año a mí me dijeron de que windows word excel no se puede trabajar si no es solo con ratón es una mentira o una media verdad como ustedes lo quieran ver ¿por qué? porque algunos comandos se pueden utilizar para hacer las acciones ahí tienen el control A el control U el control T en word el control T es centrado el control D es a la derecha alineación a la derecha el control J justificado ok para que sepan de que si funcionan unos controles unos comandos la señorita Rina Margarita Orvina de Orozco dice que bueno porque el acceso es más rápido sí tiene razón el acceso es mucho más rápido ahora ya que ustedes me dieron su opinión de que es bueno tener en el menú de acceso rápido algunas algunos comandos algunas órdenes lo bueno es de que ustedes sepan que van a ver algunos no todos eh nunca he recomendado de que llenen el menú de acceso rápido con más de cinco o seis comandos ahí uno debería de tener los que más usa y el que más se usa básicamente es el guardar el nuevo y el abrir el hacer y el rehacer uno casi nunca los trabaja porque nunca nos han explicado que existen esos dos controles pero ustedes sí de ahora en adelante ya saben que existen ok entonces tomando en consideración eso si se dan cuenta solo tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce íconos que yo puedo colocar ahí sí o no no porque si usted ve ahí dice que yo puedo colocar otros acá más comandos qué sucede si yo hago clic ahí qué creen que va a pasar hagan clic sin miedo lo más que va a pasar es que explote la lápiz así que agáchense por favor para que no les vaya a explotar qué sucedió qué les aparece les aparece un menú como este les aparece el menú que le apareció al señor Reinaldo Espinosa sí es una manera más rápida de colocar los menús ahí de personalizar el acceso rápido y se dan cuenta que aquí me aparecen los dos que agregué y los tres que vienen por detener yo puedo ir agregando de aquí para este lado o irnos quitando perdón no perdón ¿cómo puedo activar el acceso rápido pero en mi inglés está en inglés ay señorita Teresa Hidalgo ni modo tenemos bilingüe por favor me comparte el pantalla no pues sí pero quiero activarlo yo más o menos así he aprendido y así las utilizo pero para poderlo activar quería saber si lo estaba buscando y no lo hay vaya permítame voy a dejar de compartir yo la pantalla para que usted me comparta su pantalla y ahí prendemos todos en inglés gracias vamos a esperar que esto cargue señorita ustedes ven algo porque yo no veo nada solo me dice los colores de windows bueno yo le di compartir no sé si porque dice está compartiendo pantalla solo unos comentarios se ven haga una cosa señorita Hidalgo vuelva a decirle compartir pantalla espere ok vaya dígale compartir pantalla y le va a aparecer una va a agarrar se le va a aparecer voy a dejar de compartir y otra vez compartir no pero ok ahora sí haga clic en home por favor en el primer antes de home que tiene file haga clic en file por favor no estaba bien ahí donde estaba en excel sí me parece que estaba en el file ahí en file haga clic opciones abajo option antes de exit option ahí dice quick access toolbar la tercera de abajo hacia arriba ese mismo quick access toolbar sí toolbar sí lo tiene sí dice pero ahí ya lo tiene señorita pero no me ha salido cómo no vaya lo que pasa es que dice que muestre abajo de la cinta de opciones dígale ok haga clic allí en ok aquí lo tiene abajo de clip antes de la de la i12 le aparecen unas cositas abajo abajo no 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 donde estaba donde estaba ahí mismo debe cancelar debe cancelar si se da cuenta no haga clic pero baje un poco baje un poco baje un poco más baje un poco más no no pero no me haga clic no me haga clic ajá cancel ahí se lo quito ahí cancel vaya ok ve donde dice a ve la columna a ajá sí ve que arriba hay un disquete azul ah sí 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 ya lo vi es que no lo yo lo buscaba arriba ya ya lo ok gracias a la orden veo que sí ya aprendimos inglés gracias alguien más alguien más alguien más eh ok entonces esta es la cinta de opciones de acceso rápido esta es mi cinta de opciones y esta es mi barra de títulos en la barra de títulos siempre va a aparecer el título y siempre va a aparecer esto que está acá alguna duda alguna pregunta hasta el momento muchachos ok entonces da la casualidad de que si ustedes quieren pueden volver a colocar estos cinco perdón estas doce opciones o le pueden decir más comandos para agregar cualquiera de estos que están acá entonces ¿qué es lo que yo necesito? uno ¿cuáles son las palabras claves en este momento que nosotros tenemos? ícono que es ícono un dibujo que representa un comando y el comando que es una opción ok la barra de acceso rápido que es y ahí dice que contiene un conjunto de comandos que son independientes de la pestaña que se muestra actualmente en la cinta de opción vean que aquí me habla de pestaña y me habla de cinta y yo les había dicho que era una ficha entonces los conceptos que maneja Microsoft es cinta a veces a veces lo que estamos trabajando con Excel o bueno con OJS específicamente hablamos de pichas pero aquí habla de cintas y habla de pestañas ok la mayoría bueno no la mayoría toda la información que yo saco casi siempre me apoyo mucho en la página de Microsoft para que la información sea acorde a lo que yo diga para no estar inventando ya la rueda entonces esa es la barra de acceso y la barra de menú o cinta de opciones es la barra de comando que organiza las características de un programa en una serie de pestañas en la parte superior de la ventana para que vayan tomando en consideración lo que debería de ser la teoría que nosotros vamos a estar trabajando más con puros ejercicios pero también es bueno que conozcamos cuáles son las partes de Excel cómo se componen y que todos hablemos el mismo idioma cuando hablo de hablar del mismo idioma es porque regularmente todos a veces creemos que es un menú creemos que es una ficha pero cuando hablamos de controles cuando hablamos de comandos cosa que comando yo sé que nunca lo habían escuchado y eso que es son las órdenes que le damos a la computadora y la cinta de opciones es un conjunto de barras de herramientas situado en la parte superior de la ventana de los programas de Office y diseñado para ayudarle a encontrar rápidamente los comandos que necesita para completar una tarea si se dan cuenta son dos definiciones siempre de la cinta de opción dudas preguntas inquietudes hasta este momento fíjese señorita Nancy que en teoría ustedes ya tienen acceso a una plataforma y en esa plataforma está todo lo que vamos a ver específicamente el manual y yo lo único que hago es pasarlo aquí al powerpoint para hacerlo más interactivo porque ya van a ver si se dan cuenta acá bueno ya me ya me ya me ya me sacó pero este es el documento con el cual nosotros estamos trabajando aquí hay una plataforma donde le va a pedir el correo vamos a ver permítanme ok acá acá está el curso acá dice que yo estoy inscrito me vengo para acá le hago clic acá en continuar el curso y acá es donde tenemos toda una de las clases el objetivo lo que es excel la ventana de excel la celda rango celda activa rango activa filas columnas y lo que es la parte de la ventana de de excel ya entonces en la en la número dos que sería esta tenemos lo que es ahora el entorno y la parte de personalizar y acá está parte de lo que vimos hoy su manual como tal está acá donde dice manual de estudiante y acá lo tiene y viene de nuevo que es excel iniciar las plantillas los conceptos básicos de excel hay un foro evaluado el entorno y la regresaba a la hora de imprimir como así señorita vamos a ver acá usted hace clic acá usted hizo clic aquí dice quizá haga clic acá lo abre y después lo guarda porque ahorita ya está descargado mire aquí está a la orden señorita Nancy estamos para ayudarnos alguien más alguna otra duda alguna otra pregunta si se dan cuenta básicamente yo lo único que hago es sintetizar la clase que es todo lo que está acá porque acá está lo que vamos a ir viendo la navegación que ya la vimos esta parte que no la hemos visto todavía y esto que sí ya sería para la clase del jueves no me creo ya pero acá está todo el material para que ustedes si gustan vayan avanzando vayan leyendo para que sepan más o menos qué es lo que yo voy a dar en la clase maestro mande y las clases grabadas las puede enviar usted al grupo de whatsapp permítame ver si le averiguo si las voy a mandar yo o si ustedes tienen bueno yo sé de que ustedes van a tener que entrar a youtube y en youtube está una playlist ya ahí es donde ustedes van a estar viendo la clase de hecho la clase de ayer yo la subí va a dar redundancia ayer esta clase la tengo que subir ahora a más tardar yo la debería estar subiendo al día siguiente pero para no llevar cosas atrasadas a menos que como hoy que tengo que hacer una diligencia y tengo que salir de aquí de la casa antes de las cuatro si no me da chance de subirla hoy estaría subiendo mañana pero de que la subo la subo pero déjeme averiguar déjeme preguntarle a mis compañeros si tienen que entrar ustedes a a la playlist o si se las puedo mandar por el al whatsapp me está diciendo mi compañera ah no perdón la señorita Nancy dice que en el material de apoyo está en resumen y en video ok alguna otra duda alguna otra pregunta muchachos no hay dudas no hay preguntas no ahorita no gracias voy a pasar listas la señorita Ana Miriam Montes de Rivas presentel gracias la señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano la señorita Doris ok no vino don Eric Santiago Navarrete aquí está ya gracias don Eric la señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo no está don Francisco Javier Auceda Peraza gracias don Javier la señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo presente gracias don José Emanuel Bautista Landa Verde presente gracias la señorita Lesvia Jacqueline Platero Escobar buenas tardes presente gracias señorita Jacqueline la señorita Lizette Montalvo Aguirre presente buenas tardes buenas tardes señorita eh don Marcos Alpe Cruz presente alianciado gracias eh la señorita María Guadalupe Cardosa Galdámez señorita Guadalupe ok gracias ya la vi ya la vi ya la vi gracias perdón la señorita Marisa de la Paz Guerrero Flores presente buenas tardes buenas tardes eh la señorita Nancy Yanet Diana Guzmán gracias gracias Don Rafael Humberto Mata Castaneda presente gracias Raquel Ortiz Ramírez presente gracias señorita Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo presente ya lo vi y la señorita Reina Margarita Urbina de Orozco presente gracias señorita a mí no me mencionó perdón perdón no me mencionó a mí no sé si me abrigué aquí no mencioné a mí a María Teresa Hidalgo María Teresa Hidalgo Godínez me puse falta no aquí estoy perdón me he distraído tranquila tranquila María Teresa María Teresa Hidalgo Godínez aquí está aquí la tengo ok somos 18 o me hizo falta alguien más no verdad ok vaya alguna duda alguna pregunta sobre el material sobre la plataforma o todo está claro vaya entonces esto es lo que teníamos para el día de de ahora estas palabras claves se las estoy colocando así para que ustedes tengan una manera más fácil de visualizar qué era el contenido yo sé que la palabra comando es primera vez que ustedes la escuchan la palabra ícono casi nadie la usa ya casi todo mundo solo hace clic aquí hace clic allá pero la palabra correcta es el ícono y lo que tenemos o conocemos como cinta de opciones ya eso es todo lo que ustedes van a ver en la mayoría de programas de Office independientemente que sea Excel Word PowerPoint Visio Publisher siempre van a encontrar una cinta de opciones vuelvo y repito la manera en que se está trabajando ahora va a ir cambiando la presentación la visualización pero en sí es lo mismo desde la versión del dos mil noventa y tres hasta la fecha Office ha cambiado mucho pero desde el dos mil diez dos mil doce mantiene la misma presentación a veces me cambian de menú o a veces cambian de nombre pero todo lo demás se mantiene no sé si hay alguna duda alguna pregunta ya casi para terminar esta parte que es la pantalla principal esto es bueno que ustedes lo conozcan al igual que todo esto esto es para la presentación de Excel él siempre va a estar acá en normal pero si yo hago clic aquí vean como cambia la presentación cambia y si hago clic en este vuelve a cambiar entonces debería de estar siempre acá pero como entre gustos y colores no han escrito nada los doctores cada uno trabaja de la mejor manera para unos no le van a dejar mentir le gusta trabajar de esta manera con una regla acá con una regla acá algo que ustedes deben de conocer también es esto que esto es el sur que tan cerca o que tan lejos puedo ver la pantalla señorita María Guadalupe hasta donde yo tengo entendido le deben de haber enviado a su correo un link para que usted pueda entrar a la plataforma y en la plataforma ahí busca la parte del manual le van a mandar un usuario el correo con el cual usted se inscribió y la cuotaseña perdón con eso usted ingresa y se va donde dice curso de Excel y ahí le va a aparecer todo si no le aparece lo vemos mañana que con todo gusto le ayudo pero yo ahorita estoy anotando su nombre para preguntarle a mis compañeros para que me ayuden con eso ok alguna duda alguna pregunta acerca del manual o de lo que estamos viendo ok lo que les decía esta parte es para hacer perdón para alejarse y aquí tienen el más para acercarse por favor encarecidamente estos dos botones el menos y el más o como lo quieran llamar el zoom manejenlo de acuerdo a sus necesidades ustedes ustedes son los que necesitan visualizar bien esta pantalla yo sé que ustedes no sufren de los ojos como sufro yo pero yo regularmente lo dejo en 100 ya yo trabajo esto en 100 hay gente que lo trabaja en 80 o en 90 tampoco hay problema pero esto son ustedes los que deben de saber cuál es la mejor la mejor manera de trabajarlo muy cerca o muy lejos ustedes lo deciden ahí si no no les puedo ayudar yo esta parte es de ustedes ok lo dejamos todo hasta acá gracias por su atención y si no hay ninguna duda ninguna pregunta no hay dudas no hay preguntas ok ha sido un placer dios mediante nos vemos mañana siempre a la una yo casi siempre ingreso 5 o 10 minutos antes ya porque uno nunca sabe con si se me va el internet si se me daña la computadora por lo menos les puedo decir miren voy a superar la clase pero estando a la hora como que no así que dios mediante nos vemos mañana feliz resto de la tarde y feliz tarde muchas gracias hasta luego chau